Estamos hoy en Asamblea Legislativa y Gobierno de la Ciudad de México. Pues rápidamente te comento, en la Asamblea Legislativa hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa para dar los pormenores del Parlamento Infantil, donde se busca incluir a los niños, incluir a los jóvenes en las propuestas, obviamente que vayan conociendo acerca de lo más importante de la Ciudad de México, que es un puente generacional, donde a los niños se les invita a participar activamente en la agenda política. Van a estar niños en la Asamblea Legislativa el 29 y 30 de abril, ya está programado así en la Asamblea. Ahí van a estar el Parlamento Infantil. En otra información, pues Mancera ahora sí se fue a Nueva York, se fue a una cumbre, ahí por ahí anda, por ese rumbo. Pero que no ha podido hacer nada, ¿no? Le tocó esto que una de las peores tormentas de nieve que ha habido en toda la zona de Nueva York, en la parte alta de los Estados Unidos de Norteamérica y colindando con Canadá, que la nieve llega a más de metro y medio de altura. Sí, está increíble. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México, Eduardo, rápidamente te comento que se llevó a cabo la presentación con Jaime Slovinsky, que es el City Manager de la Ciudad de México, se encarga de todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, todo esto, estuvo con el jefe delegacional de Venustiano Carranza, presentando, ni más ni menos, fíjate, que carritos, nuevos carritos de basura para los barrenderos. Una de las cosas que llama la atención, Eduardo, es que ahora, una de las cosas que comentan, o comentan los barrenderos que tenían muchos accidentes porque no los veían en la noche, los automovilistas, o en la mañana, ya ves que empiezan a barrer desde las 4 o 5 de la mañana. Sí, y toda la noche también. Y ahora, los tambos ahora ya no son del clásico metal, sino que ahora los presentaron, más al ratito vamos a presentar algunas imágenes, donde son de color naranja, fosforescente, además ya pueden poner ahí su escoba, su recogedor, sus utensilios, y varias cosas. Y bueno, pues, una de las cosas que también llama la atención, y que reclamaron mucho los basureros, es que ahora ellos, con las nuevas leyes que hay aquí en la Ciudad de México, que no se saque de onda, los vecinos ya no pueden ellos estar recogiendo cascajo en las calles, ya no pueden recoger sillones, colchones, así como si fuera basura nada más, porque mucha gente llega y le reclama, y todavía le recuerdan a su jefa, ¿por qué? Porque no quieren recoger lo que la gente opina o piensa que es basura, es ley que ya no pueden llevar a cabo ellos, sobre todo el cascajo, refiriéndonos al cascajo. Sí, porque al final de cuentas ellos son barrenderos, ¿no? Es correcto. Y los que recogen la basura, son los basureros. Así es que los tambos son de polietileno de alta densidad, y bueno, pues la pintura es de lo más nuevo, es lo que comentan, para que ahora dos tambos pueden llevar perfectamente su carrito. Bueno, habría que investigarle, Rubén, cuánto costaron esos. Más de 8 millones de pesos. Imagínate, hay que ver el costo por carrito, porque luego estos ladrones que se visten con traje de funcionario público, llegan a los puestos de la función pública nada más a robar, ¿no? Entonces hay que checar bien esos números, sin su lugar a dudas, por ahí van a tener algo. Fueron 678 carritos los que presentaron, ahí están las imágenes. Bueno, los estamos viendo en las imágenes, pues son carritos como los que veíamos de tambos de esos de metal, nada más que ahora son de polietileno, ¿no? Y bueno. De alta densidad, y con color fosforescente, a ver en cuánto nos salió. Vámonos de la Ciudad de México, del centro de la República Mexicana, hasta Baja California. Ahí está nuestra compañera y amiga, Marta Eugenia Dávila. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio.